Último productos terminados del año. Habrá gente que se le ha hecho largo, pero yo no me he enterado. Os prometo que se me ha pasado volando. Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Isa y como digo siempre, pues si acabas de llegar nuevo por aquí, te invito a que te quedes con nosotros suscribiéndote, activa la campanita para no perderte el salseo que tenemos por aquí, dale like si te gusta el vídeo y comparte si te apetece porque es la manera que me ayudas a mí de crecer. Si me veis un poco apagada, si me veis un poco con un careto extraño, con estos pelos rizados que no se me han quitado todavía, es que estoy pregrabando porque aquí una servidora... Me voy de vacaciones, no me voy a ningún sitio espléndido, me voy a mi pueblo a descansar, chimenea, lectura, chocolate calentito a disfrutar de mi familia, de las navidades, así que quiero por lo menos que tengáis un vídeo a la semana y como me ha pillado de imprevisto, pues estoy entre trabajo, pregrabar los vídeos, editarlos, preparar maletas de cuatro personas, pues estoy estresada, estoy estresada. Así que si me veis un poco apagada, no os preocupéis que no me pasa nada más que el cansancio que tengo encima. Pero vamos, que vamos a empezar, últimos productos terminados del año y nada, que no tengo muchos, este vídeo no va a ser muy largo, muchas de vosotras os vais a alegrar, porque como he tenido que adelantar el vídeo para dejarlo preparado, pues que tengo pocas cositas, pero bueno, os la enseño, me lo quito del medio y ya está. Cositas random, como siempre, ambientador de micado de jazmín, de mercadona, me lo recomendasteis vosotras, me gusta mucho. Por supuesto, sí que es cierto que no es un micado de mis preferidos, que yo vaya corriendo a comprar, tengo otros, pero cuando me quedo sin ellos y voy a hacer la compra, pues de hecho siempre me gusta tener algunos. Me gusta mucho de jazmín, me gusta mucho el de bambú, me gusta mucho el de frambuesa, este quizá me guste para el baño y sí, voy a repetir, de hecho creo que tengo otros, sí que me gusta el olor, para esos apurillos, como os digo, yo tengo otros que me gustan más, pero estos pues no me disgustan, creo que están bien, aunque de precio tampoco me parecen especiales, no son caros, porque creo recordar que son 2,20, pero tampoco es que me parezca súper barato. Por aquí os enseño este de Primar, son 100 mililitros, este es el Sandal Good, os lo voy a enseñar por ahí. ¿Me ha gustado el olor? Pues sí, este lo habéis visto muchas veces por aquí, por el fondo, es el que he tenido en mi habitación, está lleno, lleno de piedra, y no lo he limpiado, tiene polvo, ¡qué cochina! En fin, que lo habéis visto para el tema de la habitación, sí que me gusta mucho porque en mi habitación no me gustan olores demasiado potentes, no me gustan olores que me levanten dolor de cabeza para dormir y tal, tampoco os que oliese una cosa bárbara, sí que de vez en cuando, cuando pasaba por el lado, notaba el olor. ¿Repetir con él? Pues probablemente no, porque ni fun y fan, ni todo lo contrario, sí, está bien, pero no me ha impresionado, y como en Primar, pues siempre tienen olores nuevos, pues prefiero probar otros. Hay uno de Primar, que es el Fresh Linen, o Linen, o como carajo se llame, que me encanta, pero las últimas veces que he estado, pues no está, así que nada. En formato spray, he utilizado uno de mis básicos, uno de mis preferidos, es este de Taillon Saco, es el de Red Berry, podéis encontrarlo en Primor, como el día que fui, o hice pedido, no recuerdo bien, no estaba disponible este olor enmicado, pues bueno, cogí este en spray, me gusta menos, porque para que esté oliendo, pues tienes que estar todo el día echando, pero bueno, he comprobado que no mancha ni cojines, ni cortinas, así que para que dure un poco más el olor, pues olor rocido por las cortinas, repetir, pues sí, con este olor segurísimo, porque ya os digo que es uno de mis olores preferidos, pero lo prefiero en micado, no tengo que estar simplemente cada dos días, o cada día le voy dando la vuelta a las varitas, y ya está, este olor también lo suelo tener en mi habitación, porque es un olor muy rico, voy a estornudar, no hay vídeo mío sin estornudo, o tos o algo, es un olor muy rico, es un olor muy rico, y me gusta un montón, voy a poner esto por ahí, vamos a seguir, como os digo, mirad que bolsa, no parece un producto terminado mío, claro, si es que lo estoy adelantando, pues yo estoy grabando este vídeo el día 21, y vosotros lo veréis, pues no sé, por la semana, pues para el 20 algo, para el 28, para allá, más o menos calculo, no lo sé, porque tengo mucho que grabar, para no dejaros sin vídeo, bien, vamos a seguir, Isa, por aquí, os enseño, estos complementos alimenticios, ya sabéis que desde Laboratorios Nian, se pusieron en contacto conmigo, en el último vídeo, os hablé de este producto concretamente, que es el Emintium piel, esta cajita, la tengo terminada, tengo otra que está casi, casi por acabar, y la verdad es que me ha encantado, os hablo más detenidamente, no me voy a extender mucho, porque la tenéis, en el vídeo de, mi rutina facial de día, actualizada, que os subí, pues creo, como no sé cuándo vais a ver este vídeo, pues creo que, os lo voy a dejar por la cajita de descripción, y así, pues no me tengo que enredar, me gustan un montón, en cuanto se me acabe, la otra cajita, por supuesto, que lo voy a reponer, ha tenido un antes y un después, en mi piel, de todos los complementos, alimenticios, no te ahogues, Isa, que he probado, que sabéis, que llevo 5 años tomándolos, y que me encantan, creo que, para la piel, es sin duda, el que mejor me ha funcionado, vienen en dos cápsulas, una es blanca, otra es verde, hay que tomarlas, todos los días, en ayunas, más o menos, a la misma hora, y que deciros, de verdad, tengo un código, de descuento, de un 20%, que lo tendréis también, por la cajita de descripción, tenéis complementos, alimenticios, infinitos, para todo, lo que queráis, destinados, a todo lo que necesitéis, así que, echadle un vistazo, a la web, de laboratorios, Nian, que os la voy a dejar por aquí, el código no es afiliado, que lo sabéis, yo no me llevo, ni un dinerillo, de ese código, simplemente, es para que vosotras, os ahorréis, unas perrillas, así que, encantad, y que voy a repetir, seguro, ay madre, por aquí, os enseño, un paquete de toallitas, de primar, estos son, el de vitamina C, a mí las toallitas, de primar, me gustan mucho, porque una de las cosas, es que son biodegradables, son muy baratitas, dos paquetes, pone 1,50€, y funcionan, muy requete bien, voy a repetir con esta, pues no, me queda ahí, el otro paquete, pero a mí me gustan más, las de pepino, estas vienen, como menos impregnada, creo que retiran, a ver, que yo tampoco las utilizo, para desmaquillarme, es un día puntual, que a lo mejor me lo quiero retirar, para maquillarme algo encima, para corregir algo, pero no, estas de vitamina C, no me han encantado, como os digo, prefiero quedarme con mis básicas de pepino, siempre, por cambiar, por probar, dije, pues venga Isa, pruébala, por aquí, tengo, una mascarilla, monodosis, de Yaya, es de, Rose Butter, no se va a decir así, pero bueno, ya sabéis, que yo y mi inglés, no esperéis aquí, que yo pronuncie, bien, esto es un propósito, que yo tengo ahora, para primeros de año, a ver si me apunto, por lo menos lo básico, para no parecer una, en fin, de Yaya, me ha gustado muchísimo, esto en, lo tenéis en Primor, lo tenéis en Maquillalia, lo tenéis en Online Cosméticos, pero en Online Cosméticos, en la sección de chollos, las encontráis súper, súper baratas, y siempre que hago pedido, pues pido unas cuantas, me gustan un montón, la verdad es que se comporta, súper, súper bien, dice que es, lleva ácido hialurónico, dice que es para pieles sensibles, mayores de 30 años, pero que si tienes 20 años, y te la das, te va a encantar, y me ha gustado mucho, es de las típicas, que tú aplicas, y no se acaba de secar, luego tienes que retirar con agua, y me dejó la piel, sobre todo me la apliqué, un día, veréis, tenía la piel, no sé por qué motivo, no sé si había estado grabando algún vídeo, y me había maquillado y desmaquillado ese día, varias veces, o no sé si me había aplicado, no sé por qué, recuerdo que me la puse, de hecho fui a por ella, porque me notaba la piel sensible, me notaba la piel enrojecida, me la notaba irritada, me calmó muchísimo, pero muchísimo, así que, si tenéis ese tipo de piel, o para tenerla ahí, de apuro, es perfecta, para esos días que tenéis la piel, así, regulinchi, que es apco por aquí, un gel hidroalcohólico, de Bavaria, me gustan mucho, ¿esto no tiene importancia? no, pero sí, porque estos concretamente, la verdad es que, junto con los de Nakomi, no dejan las manos para nada resecas, huelen súper bien, el formato spray, creo que es muy cómodo, voy a volver a repetir, pues probablemente, de hecho, creo que tengo por ahí algunos, no sé si son también en spray, por los que voy viendo, pero que me muevo, en cuanto a gel y hidroalcohólicos, me muevo entre los de Nakomi, que ya os he dicho en algún vídeo, que en online cosméticos, están a 38 céntimos, son de aloe vera, y te dejan las manos, y huelen ideal, cuando se me acaban esos, repongo con estos, y sí, por supuesto, ya os digo que tengo por ahí, por aquí, me sale una mascarilla capilar monodosis, o toquil, no me voy a enrollar mucho, porque os la he enseñado mil veces, para después del tinte, me queda, os lo digo siempre, no quiero ni mirar los ingredientes, porque esto está lleno de siliconas, a mí, no es que me encanten, pero tampoco soy una hater de las siliconas, creo que hay momentos puntuales, que mi cabello las necesita, y tampoco me voy a escandalizar por ello, esto es, esto es, esto te deja, tal y como dice aquí, efecto Photoshop, te deja el cabello brillante, te deja el cabello suelto, pero no solo ese día, sino que luego tú, te vuelves a lavar el cabello, y lo notas durante un tiempito, muy hidratadito, muy bien, me gusta, voy a repetir, si os la recomiendo, pues muchísimo, siempre y cuando, no tengáis un cabello fino, un cabello graso, entonces no, pero si tenéis un cabello teñido, tenéis un cabello seco, fuerte, y os teñís, si no te tiñes también, lo que os va a encantar, para esos cabellos rizados, rebeldes, me encanta, lo habéis visto un montón, pero un montón de veces, que os enseño por aquí, os enseño, voy sacando así, sin fundamento, estrof o genio, de W7, tampoco me voy a enrollar, mi lápiz de cejas, preferido, sin ninguna duda, pensaba, no, está completamente, ya no da más, sin ninguna duda, me los bebo, me los como, porque me maquillo las cejas, pues mínimo, una vez al día, de ahí hasta tres, pues dependiendo, si entreno, si no entreno, si me he rozado, me he dormido, o no, y este, me encanta, me encanta, es muy preciso, tiene la cremosidad justa, la verdad es que, fenomenal, fenomenal, me va súper bien, me muevo entre dos tonos, porque es un producto, que no suele estar, disponible siempre, y me voy moviendo, entre dos tonos, que los dos se me adaptan, bastante bien, si los veo Isa, este es el tono brunette, y luego, el otro, por los dos más oscuros que hay, si es que, tampoco, tiene más ciencia, por aquí, os enseño, a mira, os voy a enseñar esto, que lo he guardado, ya sabéis que yo no suelo guardar muestras, pero sí que cuando creo que son relevantes, y os pueden interesar, o a mí me han gustado mucho, sí que os las guardo, os he guardado esta, que es de la nueva base de maquillaje, de Yves Rocher, dice que es la, a ver si, Zero Da Foot, jeje, en este caso, mi tono es el, Dore 300, madre mía, qué pronunciación, algunas estarán arrancando la piel, la tiras como me esté escuchando, pues, una amiga mía, que es francesa, ni más ni menos, Nana, sorry, no me arranques la piel cuando me veas, que me ha encantado, dice que es hidratante, que tiene una duración de 24 horas, pues hombre, yo 24 horas a prueba, no la he puesto, pero a pesar de ser hidratante, y yo tenel, y tenel, yo tenel, yo tenel, tú tenel, el tenel, nosotros tenemos, que a pesar de tener la piel grasa, me ha gustado mucho, no me ha sacado muchos brillos, tampoco apliqué un primer matificante antes, la verdad es que se comportó súper bien, porque recuerdo que la tuve unas 5 o 6 horas, y me dormí la siesta y tal, no, me gustó, me gustó, y probablemente en cuanto acabe, alguna de las bases que tengo por ahí, o, como hoy Rocher, vas acumulando pétalos, pues cuando llegue a los pétalos, pues a lo mejor me la cojo, porque la verdad es que me ha gustado mucho, que más os enseño, pues mirad, por aquí os enseño una cosa, veréis, si yo no llevo con esto más de un año, pues probablemente, pues eso, un año, no me ha llegado la fecha de caducidad, pero casi, y mirad que es una marca, que a mí me gusta mucho, y de la que os he hablado muchas veces, os estoy hablando, de la marca Les Cosmetic, de Carrefour, he probado productos faciales, el, lo que es el exfoliante corporal, es una verdadera pasada, por un euro que vale, o sea, se comporta súper bien, tiene un inci maravilloso, tiene un grano perfecto, lo he recomendado, lo habéis comprado hasta la saciedad, es uno de mis exfoliantes preferidos, pero sin ninguna duda, por un euro además, pues yo dije, bueno, viendo el exfoliante, viendo los productos de rostro, que están bastante bien, voy a darle una oportunidad a los de cabello, no me ha gustado nada, pero no me ha gustado nada, ni el shampoo, ni la mascarilla, es el Nectar Oz Beauty, este es con mango y manteca de nuez, dice que es un shampoo nutriente, y la mascarilla, es una mascarilla revitalizante, con miel de mil flores, no me ha gustado para mi cabello, pero es que tampoco me ha gustado para el cabello, de ninguna de las dos niñas, pero es que os cuento, el shampoo, se lo di a mi marido, que ya sabéis que le doy, todo lo que no queremos, pues él le apaña a todo, mira, llegó un momento, de verdad, entré en el cuarto de baño, salía de la ducha, y me lo medio tiró, en plan broma, entenderme, y me dijo, mira, esto llévatelo, porque yo creo que esto está haciendo, que me quede más calvo, esto es horroroso, esto me deja el pelo, basto, me deja, es que ni para él, y mirar que él, le da igual troncho que berza, exactamente igual, al final lo hemos acabado gastando, y no lo he utilizado para las brochas, al final, bueno, pues como primer shampoo, y luego el segundo dando otro, bueno, el caso es que, no, no voy a repetir, no os lo recomiendo, decirme si lo habéis probado, y que os ha parecido a vosotras, pero no, y la mascarilla, pues igual, la mascarilla, además tiene un olor, que no os voy a decir, claramente la mascarilla huele a miel, tiene un cierto toque de miel, pero no os voy a decir a lo que dicen mis hijas, que huele, porque me van a bloquear el vídeo en YouTube, no huele bien, a pesar de tener un olor ahí de fondo a miel, no huele bien, no siento que me ayude a desenredar el cabello, no siento que me lo hidrate, no siento, así que al final, lo que he hecho ha sido gastarla, pues como pre-mascarilla, antes del lavado, mezclada con un montón de aceites ahí, porque es que a mí ya me da mucho coraje tirar las cosas, yo no tiro nada, a menos que me dé reacción, y me irrite, cuero cabelludo, piel o algo, que eso, sí que no lo ha hecho, ni el shampoo, ni la mascarilla, pero de verdad, es que no os la recomiendo para nada, y me da mucha pena, porque, de la misma marca, les cometí, tenéis la línea esta, de Néctaros Bio, tenéis un vídeo, por aquí, por el canal, hablando de esta línea facial, y vamos a ver, no es que sea, porque son 200 mililitros, 2 euros con 60, esto no tiene nada que ver, pero no es que esto sea, un agua micelar, que haya dicho, buah, de las mejores que he probado, pero que funciona súper bien, que es la segunda o la tercera vez, que repito con ella, y la verdad es que, me gusta bastante, me gusta bastante, es con pomelo, dice que refresca, y ilumina el cutis, y sí, con esta, a ver, tengo muchísimos aguas micelares, tengo mis preferidas, que son las de Isroche, ahora mismo, pero alguna ocasión, por ejemplo, ahora si me voy de vacaciones, me quedo sin ella, se me ha olvidado, y tengo algún Carrefour cerca, sin duda me iría a comprarla, porque de verdad, que por el precio que tiene, funciona muy, muy bien, pero que muy bien, por aquí, ya queda poco, por aquí, os enseño, de Diffel, os lo he enseñado, un montón de veces, esto es un aceite, para el cabello, me viene súper bien, porque el aplicador, es muy cómodo, ya sabéis que, de vez en cuando, se me altera la dermatitis, y lo uso como aceite, como tratamiento pre lavado, la verdad es que me hidrata muchísimo, me viene muy bien, me calma mucho, este es de, ¿de qué es este? ¿de qué es este Isa? Pues no lo sé, pues de nuez, si es que no veo nada, y en el dibujo tampoco, bueno, pues creo que, es nuez de macadamia, creo que es, lo tenéis de zanahoria, lo tenéis de carité, lo tenéis de un montón, lo podéis encontrar en Primor, a un euro con 99, y me encanta, me encanta, de hecho, lo habéis visto, en un montón de vídeos, y voy a repetir con él, pues probablemente, creo que me queda otro por ahí, también es cierto, que ahora, he probado, el aceite, para cabello, de Yves Rocher, y me flipa, me flipa, pero sí, sí, seguramente, lo volváis a ver, ya os digo, tengo en la poti despensa, algunos, y que me gusta, cómo hace su función, vale, por aquí, os enseño, de revuel, huele, revuel, revuel, creo que, y mira que me lo habéis dicho, un montón de veces, este jabón, para manos, es de lavanda, huele un pelín a lavanda, pero tampoco es una cosa, huele muy rico, pero también es que a mí, la lavanda me gusta, pero tampoco es muy destacable, es súper barato, no sé si lo he dicho, son 400 mililitros, me gusta muchísimo, ya es la tercera o la cuarta vez, que repito, que si tengo que rellenar, mi jabonera, con gel de ducha, no me importa, vale, pero que a mí me gustan, los jabones específicos, para manos, y total, por el precio que tienen, que este creo que era, como os digo, 1,99, 1,50 euro, además, me gusta un montón, porque dice que es, antibacterial, con lo cual, pues guay, me encanta, para las manos, no siento que me las reseque, me da mucha tranquilidad, además para rellenarles a la niña, lo que llevan al cole y tal, y luego sabéis para otra cosa, que lo uso, cuando dejo las esponjas, porque ya sabéis que soy un poco guarreta, cuando dejo las esponjas, sin lavar, porque las dejo sin lavar, y se pegan ahí, 3, 4, 5, 10 días, que esto no lo hagáis, pero, pues yo hay veces, pues que sé, no acostumbro, pero hay veces, pues que sí, pues una vez que les he dado el primer lavado con Fire, y les he sacado toda la roña, y toda la caca, pues digo, si es que 10 días, esto aquí, tiene que estar dentro de Fraggle Rock, lleno, o sea, yo me imagino mirando mi esponja, después de 10 días ahí, sin lavar, y por un microscopio, y yo creo que eso tiene que haber dentro Fraggle, entonces, como me da un poco asquete, pues como es antibacterial, pues digo, venga, después de lavarlas con el Fire, porque es con lo que mejor sale, la roña de las esponjas, y de las brochas, lo que es en crema, con Fire, lo mejor del mundo, pues le doy un último lavadillo con este, si me quedo yo más tranquila, que probablemente, por mucho que ponga antibacterial, que sabemos acá, pues probablemente, pero yo me quedo más tranquila, y cuando no cojo, y a la lavadora, salen desteñidas, salen feas, pero me quedo tranquila, total, por lo que valen, que más os enseño por aquí, Isa, vale, os enseño, esta espuma, es en formato viaje, de 75 mililitros, es de la marca Tris Tradition, podéis encontrarla, en online cosméticos, y me encanta, la cogí en este formato viaje, para probar, me encanta el olor, tiene un olor, increíble, pero increíble, ya he probado varios productos, de la marca, pero es que las espumas, me río yo, de las de Ritual, tú a mí me pones dos, por muy cara que sean las de Ritual, que no estoy diciendo, que las de Ritual me disgusten, pero sí que creo, que tienen una fama, y yo sé que me vais, me vais a, me vais a matar, por comentarios, me vais a petar, y me vais a reñir, porque yo sé que hay, muchas amantes de Ritual, pero que a mí tampoco, será que tenía las expectativas, muy altas puestas, pues probablemente, no lo sé, pero que tú ahora mismo, me das a mí a elegir, me pones una de Ritual, y me pones una de Tris Tradition, y yo me voy a por Tris Tradition, sin ninguna duda, cómo sale la espuma, que no le tienen a que envidiar, que voy a repetir, en cuantito, que haga un pedido, a Online Cosméticos, y en cuanto, gaste, algo de, algo no, muchas de las cosas, que tengo ahí de corporal, porque yo tengo, para irme, a, es que iba a decir el CFO, pero, no sé si sabe, que no sé, a donde están los militares, allá al cuartel, al cuartel militar, y bañar, a, a, a todo el batallón aquel, con mis geles que tengo ahí, entonces, repetiré, en cuanto haga un pedido, a Online Cosméticos, a que nos vamos a engañar, vale, por aquí, os enseño, os voy a enseñar esto, y me lo voy a quitar del medio, y me da mucho dolor, en el core, porque, Nakomi, ya sabéis que es una marca, que me encanta, que me flipa, creo que trabaja los olores súper bien, creo que trabaja los incis, que son una verdadera pasada, entonces, me cuesta mucho decir esto, esto es una gelatina de ducha, de baño, es con olor a mango macarrón, huele, huele, increíblemente bien, pero esto no hay por dónde cogerlo, esas texturas gelatinas, mirad, yo ya he decidido, y he llegado a la conclusión, que la única gelatina, de todas las que he probado, y he probado unas cuantas, que merece la pena la textura, son las de Yaya, sobre todo, no he probado, he probado la de Valtin Home Spa, que es, es gelatina, pero se puede trabajar, se deshace, esto era un mazacote, duro, duro, que tú cogías un trozo, lo tenías que coger con, con una espátula, con una cuchara, con algo, porque meter los dedos ahí, era, es que no sé, no sé la textura, luego, te la, frotabas por el cuerpo, no se deshacía, iban cayendo como pegotes, la he acabado utilizando, y me he empeñado, y gasté, bastante, más de, le di más oportunidades, de las que se merecía, he acabado, para las brochas, que como era un mazacote, una pasta, básicamente, pues me venía muy bien, porque, frotaba las brochas, y tiqui, tiqui, así que la he acabado gastando, en eso, es una pena, y como os digo, para mí, los productos de Nakomi, sobre todo corporales, muy faciales también, los capilares, me han gustado menos, veréis, pero, es una pena, es una pena, porque hace productazos, el esfoliante corporal, es mi preferido, el body yogurt, es una pasada, las mantecas, son mantecas, es manteca, es un, pero se deshace, acaba siendo un aceitito, pero esta gelatina, yo que la cogí, con una ilusión, no, no me gusta, no, os la recomiendo, por aquí, de Yaya, os enseño, el esfoliante, de la línea, de piña, pin apple, se dice así, tampoco lo sé, 95% ingredientes naturales, y decir, os voy a repetir con él, no, veréis, tiene un grano, demasiado, pero demasiado sutil, para mí, incluso, os diría, demasiado sutil, hasta para esos días, de playa, que yo busco la cosa, más sutil, del mundo entero, a ver, si tenéis una piel, súper sensible, es un grano, que apenas, es que es, inapreciable, yo me volvía loca, a mí para invierno, me gustan los esfoliantes, potentorros, pero es que para verano, es que tampoco, es que se note mucho, pero bueno, podría darle una oportunidad, por el grano que tiene, porque lo que os digo, para los días de piscina, de playa y tal, necesitamos algo, que sea súper gentil, pero es que, Yaya, me ha decepcionado mucho, con el olor de esta línea, es que yo pensaba, que iba a oler, es que Yaya, tiene unos pedazos, de olores increíbles, huele a piña, pero muy sutil, a mí esto, para ser una línea, que lanzaron en verano, es una línea vegana, que lo sepáis, no volvería a repetir, con el esfoliante, porque con este grano, he probado otros, como el de Irroché, el micro esfoliante, de la línea de Yaya, Valtin Home Spa, que tienen un olor, que me gusta bastante más, y el grano, es igual de sutil, para verano, y para invierno, es que no, es que no, es que lo único, que me podría haber convencido, es el olor, que yo esperaba, la compré con una ilusión, creo que además, tenéis vídeo, y no me ha gustado, pero es que, el gel corporal, tampoco me está encantando, lo que es la mousse, por el tema de la textura, sí, incluso creo que ha salido, un favorito de Yaya, porque además, tiene propiedades, anticellulíticas, es muy gustosita, la textura, no es que el olor, sea riquísimo, pero lo que es esfoliante, y gel, que lo veréis, porque lo tengo, casi a punto de terminar, esta línea, estoy ahora por probar, shampoo, acondicionador, el serum facial, también lo tengo, y vamos a ver, que tal, quedan tres productos, y estoy terminando, por aquí os enseño, que además, se me rompió, y lo tuve que pasar, a otro bote, os enseño, este, body yogurt, de corporal, de body shop, es esto, sí, de body shop, es una marca, también vegana, yo creo, que he probado, muy poquitas cosas, de esta marca, creo que alguna de vosotras, me la habéis recomendado, esta es, con olor, a moringa, veréis, tengo sentimientos encontrados, con ella, la textura, es muy ligerita, muy agradable, si os gustan esas texturas ligeras, os va a gustar mucho, me salió en una revista, y como me la habíais recomendado, pues sabía que venía, y fui a cogerla, tenía para elegir, entre mango, y moringa, me tiré por moringa, la textura, para veranito, me gusta mucho, quizá para ahora, para invierno, se me quede, un poco corta, el olor, es, una, verdadera, pasada, me encanta, me encanta, pero luego, se me ha hecho cansina, de utilizar, de terminar, era como que, si, había días que me apete, pero no es de esas hidratantes corporales, que a mí diga, ay, me apetece, ay, quiero, como otras que tengo, que diga, me apetece esta, ay, me apetece, no sé por qué, porque luego el olor me encanta, cuando se la daban, alguna de mis hijas, o Javi, que bien huele, el olor tampoco es muy duradero, hidratar, como os digo, para el tema de veranito, que buscamos texturas más ligeras, que se absorban rápido, está bien, para invierno, no, que os digo, que si voy a repetir con ella, pues, ahora mismo, a corto plazo, no, porque igual, tengo ahí, para darle, a todo un batallón, hidratante corporal, pero, probablemente, y si entra en alguna revista, pues, es que, no sé, no sé lo que vale, no sé si a lo mejor merece más la pena comprarla suelta, sin la revista, porque yo todas las revistas luego no las leo, las he hecho un vistazo así por encima, hijay, lo que me enrollo, luego me dicen por ahí, cansina, con muchas gracias, belleza, hasta luego maricar, me encierra cuando, cuando salgas, anda, contorno de ojos, de, Kokonoi Origin, bastante bien, en cuanto a Incy, no se ha comportado mal, voy a volver, a repetir con él, pues no, me ha costado gastarlo, porque, pues tengo otros que me gustan mucho más, y encima son más económicos, con lo cual, veréis, tampoco es caro, creo que ronda unos 10 euros en primor, es que no sé si lo veis bien, pues probablemente no, porque el packaging blanco, ya os digo que es una línea, que en cuanto a Incy, y eso, me gusta bastante, y huele muy bien, tiene textura ligerita, no es que se haya comportado mal, simplemente es que tengo otros que me gustan más, entonces, ¿pa qué? ¿pa qué? es absurdo, eh, no te me caigas, y por último, os enseño este serum de Rebos, es el Face Serum del ritual japonés, ya sabéis que tiene aceite de arroz, ya sabéis que tiene, eh, rosa japonesa, creo que es, vamos, que es un serum, eh, lo que es la bruma, me ha encantado, os lo dije en otro vídeo, y la tengo que reponer, tengo que gastar algunas, y la tengo que reponer, y el serum, eso sí, el dropper, y me lo dijisteis este verano vosotras, Isa, no te funciona mal el dropper, y es que enseñé otro, de Rebos, de otra línea, concretamente el Aftersun, y digo, no, a mí mi dropper no, y yo creo que la chica que me lo dijo por Instagram, se refería a este, imposible, no funciona, son un cagarro, los, el dropper de este serum, concretamente, son 20 mililitros, normalmente llevan 30, pero me ha gustado mucho, para tenerlo ahí, pa' por si, me explico, es un serum muy basiquito, hidrata muy bien, eh, si tienes la piel irritada, te la calma muchísimo, pero muchísimo, ya os digo, es una cosa muy, muy basiquita, a mí me ha gustado mucho, tenerlo ahí, para esos días que os digo, eh, quizá me he puesto una mascarilla de arcilla, siento que mi piel, está un poquito, que necesita calmarse, la verdad es que me ha venido ideal, eh, esa noche que he utilizado en mi rutina, algún producto más agresivo, y por la mañana me levanto, y al hacerme la limpieza, la siento, mmm, he tirado de este, la verdad es que me gusta un montón, si estáis buscando un serum, muy basiquito, muy basiquito, simplemente, mmm, pues eso, para hidratar, un pelín, para, pues está súper bien, sí que cuando acabe con otros que tengo que probar, de este estilo, de estos que me gusta tener, para esos días que tengo que calmar mi piel, que simplemente quiero algo sencillito, que me la hidrate, voy a volver a este, porque la verdad es que está muy bien de precio, y me ha hecho muy bien su función, sobre todo, he notado eso, que me la hidrata muy bien, y que me la calma, sobre todo, esa relajación que le da mi piel, hace que esté, pues eso, como más equilibrada, me ha gustado mucho, hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que estéis teniendo, unas fiestas maravillosas, que os quiero, que os amo, que gracias por estar, al otro lado, y que os veo, en el siguiente, chao, chao, chao,